Creo que viene el momento de presentar a Pong, a Kike Pong, a Kike Pong con su banda, con su banda, que es un grupo maravilloso, estupendo, que amamos, que es un orgullo para los argentinos, vamos a recibir con un fuerte aplauso a los nocheros, por favor. ¡Vamos a saludar! ¡Vamos a saludar! ¡Vamos! ¡Aquí está! Marito, Mario, Kike. Vamos a divertirnos un ratito, ¿sí? Buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, llegaron los tres nomás de allá de Salta, porque justo el día, el negro Rubén tenía la hija de él con la comunión, así que se ha quedado allá. Traemos un abrazo bien grande, muchas felicidades, estamos muy contentos y agradecidos de que nos hayan invitado a esta fiesta. Muchas felicidades y muchas gracias por hacer. Gracias, sí, doctor. Partíciper, este también, que formó parte de este 25 años entre amigos, ¿eh? De verdad, tanta generosidad, Mario, ¿eh? Bueno, vamos a cantar, decimos que vamos a cantar, y como no está el negro, necesitamos que ustedes hagan la parte del negro, porque si no... Así que... Bueno, estamos en el negro. A ver si canta con nosotros esta canción. A ver si canta con nosotros esta canción. Yo siento que me provoca, que no quieras hacerlo, está grabado en tu boca, arrojó vivo el deseo, y casi puedo tocarte. Como una peruca madura, que siento que le voy a amarte, o sea, nada es la locura. No hay como no está el negro, así que me provoca, que no hay como no está el negro, sino que no hay como no está el negro, así que no hay como no está el negro, ahí voy a comer como no está el negro, así que si no... A recorrer sin límites tu cuento Voy a dejar por tus lincones Para los flores Como una semilla de pasión Ahora te sueltas el pelo Y decides estar a esa camina Y a morar en la risa estoy No quiero lo que imaginas Cuando se cae tu vestido Una pelona por el suelo No existe nada prohibido Entre la tierra y el cielo Voy a comerte el corazón de esos dos A recorrer sin límites tu cuento Y por el suelo nuestra boca Suave con la boca Voy a emborrachar el pecado Voy a comerte el corazón de esos dos A recorrer sin límites tu cuento Voy a dejar por tus lincones Presentarte a los flores Como una semilla de pasión De pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra boca Y por el suelo nuestra ropa Voy a emborracharme de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a comerte el corazón a besos Voy a comerte el corazón a besos Voy a comerte el corazón a besos Como una semilla de pasión De pasión Voy a comerte el corazón a besos ¡Vamos! ¡Adiós! 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 Hay una canción que hemos compuesto, me decía y yo, que tuvieron la fortaleza los nocheros de cantar con nosotros y vamos a cantar esta noche hablando del amor a la tierra, ¿eh? ¡A mi tierra volveré! ¡Vamos allá! ¡Vamos a leer! ¡Vamos a leer! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Arriba esa música! ¡Vamos! Estando en mi tierra en busca de mi destino he llevado en el alma mujer, familia y amigos He cruzado mil fronteras He cruzado mil fronteras he andado muchos caminos pero siempre fui dejando el corazón repartido ¡A mi tierra volveré! ¡A mi tierra volveré! ¡A mi tierra volveré! ¡A mi tierra para siempre siempre junto a mi gente regresar ¡A mi tierra! 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 ¡A mi tierra volveré! ¡A mi tierra volveré! ¡A mi tierra volveré! ¡A mi tierra volveré! Te doy gracias a la vida que me llevó al mundo entero Te doy gracias a la suerte de haber nacido viajero He salido de mi tierra en busca de mi destino Cuando vuelva para siempre veré mi sueño cumplido A mi tierra volveré, a mi tierra volveré A mi tierra para siempre junto a mi gente de mi espalera A mi tierra volveré, a mi tierra volveré A mi tierra para siempre junto a mi gente de mi espalera He salido de mi tierra en busca de mi destino He llevado de verdad a la mujer, familia y amigos He cruzado mil fronteras y han dado muchos caminos Pero siempre fui dejando el corazón repartido A mi tierra volveré, a mi tierra volveré A mi tierra para siempre junto a mi gente regresaré A mi tierra volveré, a mi tierra volveré A mi tierra volveré, a mi tierra volveré ¡Viva!